¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estivaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo no olvides suscribirte dando click al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y para el video de hoy vamos a hacer la segunda parte de la serie de TikTok Where is Everybody o Donde Están Todos. Desde que subí la primera parte, que creo que fue como el 20 de noviembre, no me han dejado llegar comentarios pidiéndome que haga una segunda parte, preguntándome qué ha pasado con esta historia. Y la verdad es que tenía muchas ganas de hacer una segunda parte y de saber qué pasaba en esta historia, pero pues simplemente no había videos nuevos en la cuenta, entonces por eso me tardé mucho en hacer esta segunda parte. Y la verdad es que hasta ahorita no es como que haya tantos videos nuevos, son 6 videos nuevos y en la primera parte creo que fueron como 22 o algo así, o sea que no sé qué tan largo va a estar este video. Yo sé que ustedes prefieren los videos largos, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Ok, para los que no tienen ni idea de qué estoy hablando, les voy a dejar el link de la primera parte aquí para que vayan a verlo, y ya después vienen a este video y van a entender todo perfectamente. Ok, para recapitular un poco, esta serie es de una persona que se llama Alexander Nielsen, que vive en Massachusetts o en una zona de Massachusetts que se llama Rockbrook, y bueno, básicamente él se despierta un día cualquiera, y resulta que no hay absolutamente nadie. Llama a su mamá al 911, a muchos números distintos, y nadie le contesta, va hasta Rhode Island y Long Island y no hay nadie. También en unos videos enseña una como figura humanoide, que no sabemos quién o qué es, y básicamente eso es todo. En los últimos videos que vimos, en uno se escuchaba una mujer tocando la puerta como muy desesperadamente, pidiéndole que le abra la puerta, que es su mamá y no sé qué, y él dice que no es su mamá, que no reconoce esa voz. Después es cuando va a Long Island, no hay nadie, y después vuelve a ir a uno de los restaurantes, y dice que la comida se está acabando, porque la mayoría de las cosas se están pudriendo, y así. Ahí nos quedamos. Ok, como les digo, solamente hay seis videos nuevos, entonces les voy a enseñar esos videos, obviamente en español, con subtítulos y todo eso, y vamos a hablar de las teorías que ustedes me dejaron en los comentarios del video anterior, y también les voy a contar mi teoría. Entonces, bueno, vamos a hacer igual que en el video anterior, primero les voy a leer la descripción en español, obviamente, y después les voy a poner los videos con subtítulos. Ok, el primer video dice, huele horrible, ¿alguien sabe qué es? El siguiente dice, ya sé que dije que era una gran tormenta, pero bueno, me refería a que hace mucho frío, no a la cantidad de nieve que hay. Ya sé que todos van a decir, soy de Alaska, tú no sabes lo que es la nieve. ¿Alguien? Thought I'd give you guys an update. So, we're in the middle of a massive snowstorm right now, and, um, I'm very cold, because we don't have heat or anything, because our power is still out, and I don't think it's ever going to come back at this point. But on the bright side, I started a fire, it's keeping me warm, because I have no heat, no nothing, I don't have a furnace downstairs, it's cold, so this is my solution. I don't want to let you guys know, I'm alive, I'm living, I just haven't posted in a while, because nothing strange or anything has happened, so if something does happen, I'll let you guys know, but I'm basically, oh, I can't speak, I'm basically just like doing supply runs, that's about it. El siguiente dice, ¿Ha pasado esto antes? Porque nunca había visto el pasto literalmente congelado. Hey everybody, I'm coming back from the town, I charged all my stuff, I have my survival bag here, and I've never seen this before, but this grass has really saved it. Like, what? Luego dice, parece humano, sigo pensando en si debí haber hablado con él o no, esa pudo ser mi oportunidad. El siguiente dice, ¿Hay alguna persona que sepa mucho de tecnología que me siga? Si puedo contactar a alguien, podría ser mi salida. Perdón porque no he publicado, no hay mucho que publicar. I'm not going to post it in a minute, well, a while actually, but I found something, and I decided I'd update everybody on it, so I'm heading to it now, about a mile or two away from my house, and we have a communication tower thing, or something like a cell tower, and then over there we have another smaller one, and then we have a radar cache. I'm not sure if this could be useful to me. If anyone knows how to use one of these, if I can like contact Europe or something, it's on a mountain, so it can reach probably far. Y el último video dice, no estoy seguro del poder de esa cosa, así que no sé si la sal le vaya a afectar. Quién sabe, vale la pena intentarlo de todos modos. So someone suggested I could go put salt around my house to keep whatever the fuck is around my town out of my house, but it's worth a shot. So I'm going to do one straight across my front doorstep, so that's like off limits now. And basically just kind of sprinting it in my entire house. What this is going to do, but I hope it deters whatever it is for the time being. Ok, como pueden ver, no han pasado muchas cosas nuevas. Siento que se está alentando un poquito la historia, pero bueno, vamos a hablar de las teorías que ustedes dejaron en los comentarios de la primera parte. Muchos de ustedes están comparando esta historia con Stranger Things, The Society, Dark, y hasta un capítulo de Bob Esponja que creo que se llama Un día sin Bob o algo así. También vi que varias personas dicen que esta serie de TikTok es como para hacerle publicidad a The Society, pero la verdad es que no creo porque solamente viendo los números en la página de Instagram veo que The Society tiene muchísimo más alcance que el que tiene esta persona en TikTok que además empezó desde cero. Así que no creo que tenga nada que ver porque creo que si hubieran querido hacerle publicidad a la serie hubieran tenido otras formas más eficientes. Hay un comentario de Priyanka-P y dice He estado investigando y dicen que ese pueblo lo abandonaron por el hecho de que habían sucesos raros y yo creo que ese men es turista o algo pero la cosa es que ese pueblo está abandonado o tal vez lo esté fingiendo todo. Entonces esa es una de las teorías que el problema de esta historia es como el pueblo como que pasan cosas raras en el pueblo y él está atrapado ahí pero como vimos en la parte 1 en algunos videos se ve que va a Massachusetts, Rhode Island y Long Island y no hay nadie. Long Island está en Nueva York donde hay muchísima gente y no hay nadie. Entonces yo no creo en esa teoría pero vamos a ver otra. Es un experimento para una serie de Netflix no creo porque creo que podrían tener mucho más alcance con otros medios. También la comparan mucho con Soy Leyenda y The Sun Vanished o El Sol Ha Desaparecido que es una historia creada por Aiden Elliot en Twitter. También vi muchos comentarios de gente que dice que viven en esa zona donde está él o que conocen a alguien que vive por ahí y que sí hay gente y está todo normal y eso es porque o sea no lo sé exactamente porque él no lo dice pero lo que parece es que él está como en una dimensión paralela y por eso nosotros que estamos en esta dimensión seguimos con la vida normal pero no lo vemos a él y él no nos ve a nosotros porque estamos en distintas dimensiones o algo así. Hay gente que dice yo opino que está muerto. Algunas personas creen que realmente Alexander Nielsen está muerto y él no lo sabe y por eso está experimentando todo esto. No sé qué pensar de esa teoría porque si está muerto y no lo podemos ver y él no nos ve a nosotros entonces ¿cómo es que sí se está pudiendo comunicar por TikTok con nosotros? Siento que no tiene tanto sentido. Tengo un comentario de alguien que se llama Ale y dice y si nosotros nos fuimos a otra dimensión a un mundo paralelo y él se quedó en la dimensión a la cual pertenecemos y por eso tenemos el efecto Mandela porque es en esa dimensión donde pasaron los hechos que recordamos y no en esta donde nunca sucedieron. En otro comentario Fair Subs Music 01 dice yo creo que viajó a un futuro paralelo en el cual los humanos se extinguieron y las voces que se escuchan y humanoides que ve son recuerdos que se mantienen en el lugar. Sé que suena loco lo que digo pero creo que podría ser eso. También mucha gente dice que deberían quedarse de ver con él en algún lugar para ya sea ayudarlo o desmentirlo pero siento que ese es el punto de esta historia que él está en un mundo paralelo entonces aunque quedaran de verse en el mismo lugar a la misma hora no se verían. Les voy a contar la teoría de Reina Star TM dice hay una película llamada Fractura en Netflix créeme tengo una teoría y es que el chico está viviendo una realidad que él está creando como se podría decir es una alucinación la cual le hace que olvide varias cosas que pueden repercutir en su realidad por ejemplo la parte de la madre dice que no era la voz de su madre y como sabemos que en su verdadera realidad así sea la voz de la madre es extraño también porque el pueblo no está yo creo que el chico recibió un golpe muy fuerte en la cabeza y que eso lo está llevando a un estrés del cual el chico está viviendo literal una pesadilla ¿por qué? el miedo más grande del ser humano es quedarse solo que no esté con nadie solo literal por eso mi teoría entonces esas fueron más o menos las teorías que vi más comentadas en ese video y también mucha gente preguntando ¿qué pasó con el perro? había mucha gente que lo único que quería saber era sobre el perro la verdad es que no sé qué había pasado con el perro porque no lo ha vuelto a mencionar no lo ha enseñado no ha hablado no ha dicho nada de él y no sé yo también quisiera saber qué pasó con el perro y otro comentario que vi mucho es que en una parte él está grabando en la calle y se ve otra sombra junto a él entonces pues esas personas están diciendo que todo es falso que es un mentiroso etcétera mi teoría es que él está en una dimensión paralela por eso no puede ver al resto de las personas pero sí pudo ver algunos seres por ejemplo el hombre del video que enseñé hace ratito también la figura esa como humanoide que enseñé en la parte 1 también por ejemplo que escuchó a su mamá o a una mujer hablándole y tocando la puerta y todo eso no sé bien qué esperar o como que hacia dónde se va a ir la historia o cuál es el objetivo de todo esto no sé bien espero que continúe y trate de subir un poquito más seguido porque siento que si no va a perder el interés de la gente y bueno sobre la sombra que se ve junto a él cuando está grabando en la calle y que hay mucho sol lo único que puedo decir es que una puede ser la sombra de otra cosa porque no se ve en movimiento dos puede ser la sombra de alguien que él no percibe en persona o algo así raro no sé si lo haya hecho a propósito y después vaya a salir algo más sobre eso porque siento que fue un error muy notorio que pudo haber evitado fácilmente obviamente si estás haciendo una serie en la que estás totalmente solo pues no lleves a nadie para que no vaya a haber como algún error como esto y otra cosa que también comentaron mucho es que si no tiene luz si no hay electricidad ¿cómo es que está cargando su celular y cómo es que se está conectando a internet para subir los videos a TikTok? Bueno obviamente esta historia no es real es un juego de realidad alterna de todas formas me parece una historia muy interesante está muy bien hecha y los pequeños detalles como errores que ha tenido siento que todavía puede rescatar la historia y justificar esos errores con algo creativo no sé si es que tiene el interés de seguir porque siento que últimamente como que ya le valió un poquito gorro o a lo mejor ya no sabe bien qué hacer pero bueno vamos a ver qué pasa voy a seguir pendiente díganme en los comentarios si quieren ver una tercera parte si es que sigue subiendo videos también otra cosa es que me dijeron que no encuentran el usuario en TikTok en los dos videos les estoy dejando el link en la descripción para que vayan directo a su perfil espero que así no tengan ningún problema y pues eso es todo por este video espero que les haya gustado muchísimo si les gustó no olviden darle like suscribirse dando click al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo gracias por ver el video les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo bye bye Gracias por ver el video.